Yo soy JKB y nos vemos este viernes 20 de junio en la Festa Latina en discoteca Knicks. No quieren a contigo ya, fiesta y reggaeton na' más, ahí na' más. No te interesa tu dinero chulo, te lo metes por él. All that she wants is another baby, she's gone tomorrow boy. All that she wants is another baby, es lo que quiere. Ella lo que quiere, es reggaeton y mambo, va a estar gozando. Ella lo que quiere, es a toda la noche. No quieren a contigo ya, fiesta y reggaeton na' más. La niña quiere mambo, así que dale echando fiesta y reggaeton na' más. No quieren a contigo ya, fiesta y reggaeton na' más. La niña quiere mambo, así que dale echando fiesta y reggaeton na' más. No quieren a contigo ya, fiesta y reggaeton na' más.